Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La gente por supuesto ya está cansada de tanta delincuencia y de que quede impune. En Villahermosa y en Tabasco un asaltante fue retenido durante varias horas. Los hechos fueron en la colonia Solidaridad del municipio de Comalcalco. Este delincuente de aproximadamente 15 años fue capturado al momento en que estaba asaltando una casa. Para darle un escarmiento lo amarraron, lo está usted viendo, a un poste. Y ahora sí que literalmente lo agarraron a cinturonazos. O sea, casi casi como castigo paterno de los años 60, ¿no? Uno de los cómplices logró escapar, otro asaltante también fue detenido y de la misma forma recibió un escarmiento por parte de la población que ha decidido tomar la justicia en propia mano. Ese pacto es cuando te sientes y vos prendas. Sí, yo creo que bien, ahorita yo estaba ahí, estaba mismo, rica, entonces, porque... Pero pídelo a la población, pídelo. Aunque sea contra lavar los cristales, todo la... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.